Hola gente, y perdón por estar inactivo, bueno hoy haremos una entrevista a Gokugamer112. Así que empecemos. 1. Eres boliconero. 2. ¿Cómo te llamas en la vida real? 3. ¿Por qué quisiste entrar a Youtube? 4. ¿Hagas vídeos con subs? 5. ¿Cuántos años tienes? 6. ¿Eres pendejo? 1. Sí que sí. 2. Oscar Iván. 3. Para ser felices a otras personas y no tengan días malos. 4. Claro que sí, si tengo tiempo. 5. Tengo 13 años xddd. 6. Obviamente, bueno gracias compa por mi primera entrevista, se despide Gokugamer112. Bueno gente esto es todo nos vemos en el siguiente vídeo.